yo en lo personal digo bueno la sociedad fomento donde queda 511 entre 504 y 506 pero me adapte acá entonces es viste la panadería al lado de la hija de y eso es muy de pueblo digamos muy es muy cercano muy de las localidades pequeñas hola gente cómo viene británicos y ferrocarril son dos palabras que en nuestro país siempre en eeuu estamos a poco más de 90 kilómetros de la ciudad autónomo de buenos aires muy cerquita de la ciudad de mercedes y este pueblo lleva el nombre de uno de los pioneros del ferrocarril en nuestro país bienvenidos a goland estamos en estación de goland y al contrario de lo que nos pasa en un montón de pueblitos aquí la estación funciona pasa el tren sarmiento a ver si línea sarmiento de trenes argentinos de manera regular así que podés llegar acá también en tren que bajarse en moreno digamos en terminar el eléctrico para febrero de 1888 el directorio del ferrocarril oeste inaugura esta estación de goland que este es la estación que bien todos conocemos que sale desde 11 y va hacia moreno hasta el tren eléctrico y de ahí viene digamos para el lado de mercedes chivilcoy y lo que conocemos de la actual tren sarmiento la estación de la estación de goland afortunadamente este está dando servicio muchos han visto este algún vídeo nuestro esta es como la estación benítez pero funcionando andando la estación benítez este lamentablemente sólo pasa el tren es una estación típica inglesa está en muy buen estado está el file el galpón de cargas de todas las estaciones de estos pueblos y goland es una clásica población que crece que nace a partir del ferrocarril y de ahí se desarrolla afortunadamente seguimos teniendo ferrocarril que para acá esto de que justamente el tren para en la estación que la tenga comunicada ya sea con luján ya sea con moreno conserva capital ya sea con mercedes o con chivilcoy hace que esto que este pueblo siga creciendo digamos porque está conectado no solamente las personas sino también el negocio y los comercios estamos en la estación experimental mercedes tiene esta es una entrada pero tiene una superficie de 91 hectáreas este es el único centro de experimentación fruta y hortícola de la provincia de buenos aires básicamente han experimentado siempre con las especies que se cultivan en la zona como duraznos ciruelas y pelones aunque en los últimos años también han incluido experimentación con otras frutas frutas que son muy requeridas comercialmente tanto aquí en argentina como en el exterior diferentes tipos de berries kiwi también almendros nueces pecan cerezas pera asiática y no me acuerdo qué más en el año 1949 se establece una ley que favorece la producción agrícola agropecuaria y fruto y hortícola y en ese marco es creado este centro de experimentación de mercedes año 1949 y lo bueno de vivir ejemplo en una localidad tan pequeña es la tranquilidad es como dije anteriormente la cercanía con la gente el día a día el poder caminar yo recién llegué vine en bicicleta la dejé afuera sé que si estoy 34 horas la bici va a estar ahí obviamente pasan cosas pero bueno a diferencia de otra otro lugar o en la ciudad mismo por ahí es un poco más tranquilo si tenemos como esa desventaja que por ahí son las 9 de la noche y sabes que en gola no anda nadie que más que la policía dando vuelta y todo eso la después de la nueva de la noche y en invierno no van a encontrar a nadie y al mediodía también en verano tampoco nadie porque la mayoría hacen siesta eso sería como lo bueno de vivir en en gola en la tranquilidad de saber que si caminas te deja el 57 en la ruta 5 y caminas hasta gote y vas a llegar bien o sea no te va a pasar nada y te vas a encontrar con vecinos gente no no como digo si hay que sé yo un vecino que le robaron el motor cosas así pero por ahí hechos insignificantes que marcaron como un antes y después que hace una sociedad de fomento nosotros en nuestra primera comisión fuimos vecinos autoconvocados y decidimos formar una lista y bueno fuimos elegido fue en el 2019 para el 2020 teníamos un montón de proyectos a realizar y bueno con el tema de la pandemia la verdad que fue totalmente diferente la sociedad fomento estuvo abierta durante toda la pandemia asistiendo escuchando al vecino y eso le dio como identidad que la gente se acerca acá por trámites consultas y la verdad que bueno un poco contestando esa pregunta es eso es como una cercanía al vecino a la problemática poder por ahí articular qué sé yo algunos vecinos pero ahí no tienen la posibilidad de ir a mercedes o al municipio o pedir tal cosa la familia goulan es una familia digamos de las más tradicionales de las familias británicas del siglo 19 en la argentina y de hecho en la actualidad hay muchos goulan que viven entre nosotros en general con otros apellidos también apellidos patricios una divertida en realidad cuando se forma el directorio del ferrocarril o este que se llamaba camino de hierro cuando se forma en 1853 y le piden este al gobierno autorización para empezar a formar la el ferrocarril en nuestro país de todo el directorio el único que había alguna vez viajado en tren era justamente goulan porque era inglés y conocía de lo que eran los ferrocarriles allá todos los demás menos tomás goulan jamás se habían subido a un tren en una unidad locomotiva creo que la llamaban algo así en su vida no obstante por supuesto apostaron a que éste iba a ser y fue el futuro de la de la locomoción en nuestro país tomás goulan primero fue el que trajo a lo que se llamó la porteña la que nuestra primera locomotora fue él quien la trajo por supuesto que no la porteña este se había fabricado en europa en 1857 cuando se hace el viaje inaugural que en realidad no el viaje inaugural sino uno de prueba recuerden a los que no lo saben el primer ferrocarril nuestro fue de lo que hoy sería plaza la valle de enfrente de tribunales hasta floresta entonces antes del primer viaje había que probar a ver cómo comandaba la cosa y todo el directorio con muchas resistencias porque algunos tenían miedo de subirse a semejante aparato se sube al vagón empujado por la porteña y salen desde la plaza la valle hasta floresta llegan sin con total tranquilidad este así que bueno celebran ahí en floresta festejan el viaje de vuelta como estaban un poquito de valentonados le piden al al maquinista al maquinista de la porteña que lo apurar un poquito más que fueron un poquito más rápido y van a 40 kilómetros por hora en sentido contrario volviendo ya para la plaza la valle que sucede a esa velocidad a la altura más o menos de plaza mixerere en un baden descarrila se desengancha el vagón y bueno todos este tenemos acá nuestro primer episodio nuestro primer accidente ferroviario de la historia sin heridos graves excepto que algunos como tomás golan el avallor creo que también esto lo cuenta pastor obligado que también iban en ese en ese viaje bueno lo que cuentan es que chocaron todos contra todos este se golpearon un poco pero qué al llegar a sus casas las mujeres le preguntaron cómo te fue dijeron que si estaban todos golpeados todos con chichones pero dijeron no esta es la peor publicidad que podemos hacer para el ferrocarril es que nosotros tenemos golpeado así que bueno se bancaron el dolor se bancaron los golpes y al otro día en 1857 la porteña hizo su viaje inaugurada la escuela primaria 20 de mercedes nos contaba carolina que esta escuela conserva la estructura ferroviaria las paredes de chapa los techos todo lo que nos recuerda las estaciones inglesas verdad la escuela es más grande se conserva toda esta fachada esta ala digamos una cosa que preguntamos también siempre es esto de que vive la gente que vive en los pueblos acá básicamente los hombres si tienen su trabajo buena municipalidad o el mercedes muchos tienen trabajo independiente que toda la vida se dedicaron a hacer albañiles muchos cortan el pasto bueno acá siempre se mantuvo como el trabajo del horno de ladrillo que bueno de a poco se fue perdiendo pero hay mucha gente acá en goblan que todavía tiene horno de ladrillo que sigue manteniendo esa esa cultura del trabajo digamos horneando los ladrillos venderlo vivir de eso y después lo que son las mujeres en goblan bueno acá cerca tenemos lo que esto más ofrece que es un polo gastronómico bastante importante para la zona y la mayoría si trabajan ahí los fines de semana porque es un las que por ahí tienen su familia formada es viernes hoy domingo entonces le da como una posibilidad de estar en la semana en su casa la verdad que nos adaptamos súper bien acá podemos decir que goblan es un es una localidad tranquila la gente es muy cálida es muy solidaria acá todavía nos manejamos con esto de es la hija de y todos nos saludamos si la verdad que hace diez años atrás goblan no era lo que es ahora digamos en tema de infraestructura a la gente si es una realidad que quizás alguien por ahí un vecino que era de mercedes tenía una quinta en goblan y venía los fines de semana porque acá los terrenos son grandes entonces lo usaban como quinta pero ahora ya mucha gente que se ha jubilado que por ahí se crió acá en goblan y se fue por razones de trabajo de estudio es la que por ahí vuelve vuelve ya jubilada descansar tenemos muchos maestros mucha gente que está jubilada y bueno con el tema de por ahí de la pandemia es tenían como dije anteriormente un lugarcito para mí en los fines de semana que hoy es el lugar de residencia bueno los invitamos a todos los que quieran venir a conocer goblan un pueblo con gente cálida tranquila pueden venir a caminar